Como el Padre me ha amado, así te he amado yo De Jesús las palabras llenas de la verdad Dicen continúan mi amor, continúan mi amor Dicen continúan mi amor, continúan mi amor Como el Padre me ha amado, así te he amado yo De El Salvador las palabras quiere que hagamos hoy Dicen continúan mi amor, continúan mi amor Dicen continúan mi amor, continúan mi amor No olvides que sea mejor, sabiendo quién es Jesús No olvides que sea mejor, entiendo en el amor que nos da No olvides que sea mejor, sabiendo quién es Jesús No olvides que sea mejor, entiendo en el amor que nos da Continúan mi amor, continúan mi amor Dicen continúan mi amor, continúan mi amor Continúan mi amor, continúan mi amor Dicen continúan mi amor, continúan mi amor Gracias.